¿Sabe qué más? Mi, tu, ríe. Tengo tres hijos, nueve sobrinos y la Pascua encima. ¿Sabe cómo tenía el bolsillo? Así. Pero me fui a Monoprix. Permiso. A Monoprix, ahí en Manquehuanorte, y compré hasta para la Pascua del año 2000. Usted me dirá, ¿y el billete? ¿Lo mandé a imprimir? Compré todo, con el 10% de... Con el 10% de descuento, y lo más brutal, pagué con un cheque al 5 de enero. Vaya Monoprix, hágame caso, y aguántate las consecuencias.